El proyecto fue construido por la firma alemana de Eberhard Tererich-Walker, famosa fábrica de órganos de la ciudad de Ludwigsburg, en el sur de Alemania. Y es del año 1911 que estaría cumpliendo este año sus 110 años. Interesante conmemoración, un instrumento muy valioso del estilo romántico ya tardío de la construcción de órganos en Alemania. Todo un testimonio sonoro del órgano alemán justamente de esa época. Vamos a escuchar al último organista que va a participar como organista invitado por nuestra cátedra esta tarde, el organista Alan Pianessi, que se desempeña como organista y colaborador musical en la Iglesia Nueva Apostólica, el Centro Central, aquí en Buenos Aires. Y es un viejo amigo que está estudiando órgano conmigo y con el maestro Rafael Ferreira, en forma particular, y lo hemos invitado especialmente para que muestre un poco su aprendizaje. y es un entusiasta colaborador de todos los conciertos que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires para difundir el órgano y también en la provincia de Buenos Aires. Va a ejecutar primero de Johann Sebastian Bach, un preludio coral que está en la colección de Johann Kimberger, Amadísimo Jesús, que está catalogado bajo el número 731. Y para terminar, del compositor francés Jean-Jacques Veu-Barré Charpentier, que vivió entre 1734 y 1794, compositor ya del final del barroco, su fuga en Solvenor. Entonces, escuchamos, para cerrar nuestro concierto, a Alan Pianessi, ejecutando Amadísimo Jesús, de Johann Sebastian Bach, y Fuga en Solvenor, de Veu-Barré Charpentier. Amadísimo Jesús, que está en Solvenor, de Veu-Barré Charpentier. Amadísimo Jesús, que está en Solvenor, de Veu-Barré Charpentier. Amadísimo Jesús, que está en Solvenor, de Veu-Barré Charpentier. Amén. 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 Quiero agradecerles, a los intérpretes, a Enrique, a quienes han hecho posible este momento tan maravilloso espiritual. Y quiero dedicar este concierto en memoria de Manfred Virchuk, organista de nuestra iglesia que hace muy poco nos dejó y que nos acompaña su esposa Ana, a quien abrazamos con cariño. Así que le dedicamos a él, en memoria de él, este concierto que nos han brindado. Muchas gracias y bienvenido mañana en culto con el maestro Juan José Valentino, organista de la Casa Baja, nos va a acompañar. Muchos con bautismo son bienvenidos. Muchas gracias.